Buenos días, mi nombre es David Ramondo, yo soy el director general de Cooper Vision Latinoamérica. Quiero agradecerles por su tiempo y hablar de los retos y logros y inversiones y crecimiento de Latinoamérica. Cooper Vision sigue invirtiendo y creciendo en Latinoamérica gracias a ustedes. Y este año vamos a estar lanzando nuevos productos en la región como Clarity One Day, que es un producto de uso diario que está disponible en las tres diferentes formas, que es esférico, tórico y multifocal. Es un lente de silicón de hidrogel que puede ofrecer estos beneficios a sus pacientes. Segundo es Avira Vitality, que es un nuevo producto que vamos a estar lanzando para reemplazar Avira, que es un upgrade del Avira que ustedes conocen y se llama Avira Vitality. Cooper Vision sigue creciendo y creyendo en Latinoamérica y vamos a seguir creyendo e invirtiendo para los beneficios de todos sus pacientes en Latinoamérica. Gracias.